Narrativa y survival horror se dan de la mano en este peculiar juego independiente donde destaca un original apartado gráfico que te atrapa desde el primer momento. Prepárate para afrontar la noche blanca más oscura de los videojuegos. No siempre son necesarios los mejores gráficos para recrear un juego de terror y hacértelo pasar mal. Ni siquiera necesitamos un enemigo tan poderoso que nos tenga el corazón en un puño o una música que haga encogernos de hombros. A veces es la mezcla de todos estos alicientes son los que provocan que tengamos un survival horror a la altura de lo esperado. Ya se trate de un triple A o un juego independiente como es el caso de White Knight. Decimos que White Knight creado por los Home Studios es una mezcla de ideas por los diferentes aspectos que iremos desgranando a continuación. Y ojo, eso no implica que el estudio sea algo ya visto en otros juegos de la misma índole, porque el estudio también ha sabido dotar a su arcade de personalidad propia. Lo más impactante y a la vez atractivo de White Knight se es el aspartado gráfico basado en blancos y negros. Olvidaros de tonos grises, aquí priman los dos colores básicos, aunque es cierto que alguna luz puntual emitirá algún que otro tono amarillo o verde, que harán que la casa donde transcurre la aventura sea aún más terrorífica si es posible. Además, si esto fuera poco, para meternos el miedo en el cuerpo casi todas las estancias estarán a oscuras, por lo que deberemos buscar siempre interruptores por cada habitación, y si no existe, usar cerillas. Estos fósforos serán vitales en nuestra aventura y aunque limiten nuestro campo de visión, los necesitaremos para investigar lugares pocos iluminados y evitar que los espectros que habitan en la oscuridad nos atrapen. La casa será el otro protagonista principal junto con nuestro anónimo detective. Según vayamos visitando las habitaciones, descubriremos los macabros juegos que se realizaban en su interior. Aunque puede parecer repetitivo al contar siempre con la misma estética y que toda la aventura tiene lugar en el mismo emplazamiento y entre cuatro paredes, cada habitación posee personalidad propia y siempre querremos saber, lógicamente si el medio nos lo permite, qué misterios se ocultan tras esa puerta cerrada, o subiendo las escaleras principales o colándonos por pasadizos secretos en la biblioteca. Además de la misma investigación que hagamos al respecto, disfrutaremos de diversos puzzles, que nos obligarán a volver a ciertas habitaciones para recoger ciertos objetos fundamentales para seguir. Y aunque el tema de butt striking, es decir, volver a recorrer las mismas salas para coger objetos relevantes, suele ser una tarea algo tediosa, en White Knight está muy bien llevado, ya que iremos desbloqueando nuevos atajos que están muy bien colocados y nunca te dará la sensación de estar repitiendo tareas de una manera monótona. El primer parecido que mencionamos con otros juegos de la misma índole es la importancia de la luz, como pasa en Unland Wake. Debemos siempre buscar una habitación con luz para poder respirar tranquilos. Los enemigos solo mueren si son iluminados, y la angustia que pasaremos cuando vemos que nos quedan pocas cerillas son los pilares básicos del suspense que encontramos en White Knight. Aquí no existen armas, sino que tendremos que huir como alma que lleva el diablo cuando veamos una sombra acercarse, ya que no tendremos forma de defendernos. Y de ser atrapados, moriremos al instante. Lo malo es que al correr nuestras cerillas durarán menos, así que siempre tendremos que ir con cuidado especial y bien surtidos de estos fósforos para no morir en el intento. Y es en este hecho, en la aparición de los enemigos, donde encontramos el primer pero al título independiente. White Knight cuenta con cámaras fijas, como lo visto en los primeros Resident Evil, por lo que más de una vez nos pasará que un espectro enemigo nos atrape porque no lo hayamos visto venir de frente. También ocurrirá que puede que lo veamos, pero al intentar huir corriendo, tengamos un giro de cámara que haga que nuestros controles cambien según el nuevo plano, facilitando sorpresa fácil para nuestro rival. Ningún juego de terror llega a dar miedo si no lo acompaña una banda sonora que sumerge de lleno al jugador. Y desde aquí podemos decir que este apartado es sublime en White Knight. La música de los años 30 que acompaña en momentos puntuales es la guinda de un pastel relleno de efectos de sonido magistrales. Gritos, golpeos en la puerta, murmullos, objetos que se mueven. Todo el abanico de sonidos que se dan en esta casa con fenómenos paranormales son los causantes de que suframos jugando al juego. La voz del protagonista, pese a estar en inglés, mantiene un buen nivel en toda la aventura, y siempre estará acompañada de unos subtítulos perfectamente traducidos al castellano. Detalles como un cartel de se vende que aparece en el primer instante del juego también traducido a nuestro idioma denota el interés que los chicos de Awesome Studios han tenido en que todo el mundo se adentro de lleno en White Knight. Como conclusión, os podemos decir que en White Knight los jugadores del survival horror tienen ya a su disposición un juego que llena en todos sus aspectos. Primero, un acabado gráfico único que incrementa nuestros miedos de una manera magistral. Segundo, la sensación de vulnerabilidad que tendremos en toda la aventura. Viviremos auténtico pavor cuando nos quedamos apenas sin cerillas, en un juego donde no tendremos ni una misera arma de fuego. Y tercero, los efectos de sonido que brillan por luz propia en un juego de blancos y negros. Si a esto añadimos búsqueda de coleccionables que complementan el hilo narrativo, una mansión bien estructurada donde cada sala es completamente diferente, y pequeños desafíos a modo de resolución de puzles nos encontramos con un juego de terror bastante completo. Tiene sus fallos, como esas cámaras estáticas que cambian y nos dejan vendidos si viene un enemigo, o no distinguir claramente los objetos por ese binomio en dos únicos colores que hace difícil ciertas búsquedas de coleccionables. Pero sí, si no le damos demasiada importancia, seguro que disfrutamos de un juego enfocado a los amantes de los sustos y los fenómenos paranormales. Y vayamos con la nota final que obtiene White Knight según comunidad xbox.com. En el apartado jugable obtiene un 85 sobre 100 puntos. En sus característicos gráficos de blanco y negro obtiene un 90 sobre 100 puntos. En la duración y diversión que ofrece este juego obtiene un 78 sobre 100. Y finalmente la nota final de White Knight según comunidad xbox.com es de un 85 sobre 100 puntos.